No Puedes Jugar Boxeo es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo Los saludos a su amigo Ernesto Amador como siempre Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esta ocasión desde el Aeropuerto Internacional de Las Vegas, Nevada Saliendo rumbo a Guadalajara porque Factor B presenta una velada imperdible que estaremos narrando allá en Guadalajara junto a la Cobrita González Vean la pantalla donde aparece completita la información de nuestros amigos de Factor B Insisto, hoy llegamos a Guadalajara Mañana conferencia de prensa, después pesaje y obviamente la función el sábado en Guadalajara, Jalisco Así que aquí la información en pantalla completa para que ustedes nos acompañen allá en Guanatos, en Guadalajara Por supuesto con una buena birria, con unos buenos tacos Y dicho esto, insisto, ya a punto de viajar a Guadalajara Les platico que Teragi unifica, la bomba retiene, me refiero al boricua y el chihuas pierde todo esto en Japón El campeón de peso Mirimosca del Consejo Mundial de Boxeo, Kenshiro Teragi con 21 y 12 nocaos Bueno, unificó de manera impresionante los cinturones de las 108 libras mientras controlaba realmente la pelea desde el principio Derribó al supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Hiroto Kyoguchi, que queda con 16-1 y 11 nocaos Así es de que fue un volado de derecha al final de cuentas en el quinto y después finalmente en el séptimo asalto Detuvieron la pelea ante un muy castigado Kyoguchi En más, el zordito, veloz, boricua, por supuesto de la tira de la vitamina M, la del mofongo Jonathan Labomba González, que tiene 27-3-1 y 14 nocaos Retuvo su cinturón, el que le arrebatara nada más ni nada menos que a la pulga Soto Bueno, el cinturón de las 108 libras, versión Organización Mundial de Boxeo Él hizo una pelea maravillosa, saben cómo se mueve, saben su estilo y lo hizo muy bien Bueno, derrotó al retador Shokichi Iwata Iwata queda con 9-1-6 nocaos y así es de que se queda el boricua con el cinturón Con una edición unánime de 117-112, 116-112 en dos tarjetas Y por otro lado, en la misma velada ya en Japón Nuestro querido paisano, el Chihuahua Rodríguez, perdió en las tarjetas también En un combate a 10 episodios, ante junto Nakatani, aquel que derrotara al Tito Acosta Hoy Rodríguez, el Chihuahua, queda con 36-6-1 y 25 nocaos Mientras que el pelador invicto japonés, el nipón, pues 24-0 y 18 nocaos Las tarjetas fueron 99-90, 98-91 y 97-92 Y ojo Raza, el 11 de noviembre les tengo noticias maravillosas Junto con Round 0, Boris Teca, No Boxing or Life y su servidor Ernesto Amador Además de la mano de Mundo Imperial Estaremos llevando una velada el 11 de noviembre en el marco de la convención anual número 60 Del Consejo Mundial de Boxeo Es maravilloso lo que estaremos haciendo en el GNP Arena Seguros Fíjense que interesante El pleito esterar de la función es nada más y nada menos que el duelo entre mexicanos Perita Escobedo, 10-3-1-4 nocaos y, bueno, Isabel Cabrera que tiene 12-1-9 nocaos Ellos pondrán en juego el centro internacional ligero del Consejo Mundial de Boxeo Así es de que no se pueden perder también la actuación del Ester Martínez, 13-0-11 nocaos Un invicto guatemalteco, creo que es la reciente o la más creciente figura del boxeo de Guatemala También habrá actividad femenil, duelo maravilloso entre María Polvorita Salinas y Esmeralda La Pelusa Gaona Una pelea maravillosa a seis episodios de peleadoras que tienen un nivel bestial Y, bueno, también hay que cerrar diciéndoles que el tío de Jaime Munguía Sí, nuestro querido Jaime, el orgullo de Tijuana Estará cantando el libro nacional en esta velada Y amenizando, por supuesto, con ese estilo único de cantar Vámonos con esto Canelo en el top 10 de deportistas mejor pagados en el 2022 Número 1, Leo Messi, 130 millones de dólares Levan James, 121.2 Cristiano Ronaldo, 115 Neymar, 95 millones Stephen Curry, 92.8 Kevin Durant, 92.1 Roger Federer, 90.7 Canelo Álvarez, 90 millones de dólares Tom Brady, 83.9 millones de dólares Y Giannis Anteacumpo, con 80.9 millones de dólares Felicidades Canelo, que sigan los éxitos Y rumores, ojo, no están en conversaciones Y es que resulta que ante las negativas conversaciones Entre Ryan García y Jerbonta Davis Al parecer este combate no se va a realizar El que entra en escena es aquel gran peleador Sandor Martín, quien le ganara Pues nada más y nada menos que a Mikey García El esmonarca en cuatro divisiones Y me se mantoja una pelea en el marco de las 140 libras ¿Saben entre quién? Entre Sandor Martín, el español Y por supuesto, Ryan, Ryan García Y como les decía, no se les olvide Otro recordatorio, porque estoy volando a Guadalajara Ahora, este 5 de noviembre Estaré narrando la función organizada Por nuestros amigos de Factor Boxing La pelea estelar será nada más ni nada menos Que protagonizada por Carlos el Ruso Gallego Y su rival Alejandro Álvarez Los esperamos ayer en el Parque San Rafael Aquí, por supuesto, toda la información Vamos ya rumbo a Guadalajara Así es de que continuamos, raza Los campamentos de Anthony Joshua y Deontay Wilder Se están comunicando por primera vez en año Si es que Eddie Hearn reveló Que ahora recibió una propuesta Fíjense de quién De Shelley Finkel Después de enviarle un correo electrónico En agosto Sobre la posibilidad de hacer una pelea en 2023 Estamos cerrando, raza La Asociación Mundial de Boxeo Ha ordenado oficialmente a Erika Cruz Con 15-1-3 knockouts Que se enfrente a Amanda Serrano Sí, la boricua, la Serrano Sister Por supuesto Por todos los títulos mundiales indiscutidos Del peso pluma A ver, Asociación, Consejo, Federación De la Organización Mundial de Boxeo A ver La verdad que será una maravillada Esta pelea De 126 libras Donde Amanda Serrano Domina Domina Magistralmente En un hecho histórico Hoy Oscar de la Hoya Y Eddie Hearn Que se han tirado durísimo En las redes sociales Se dieron la mano Nada más Ni nada menos Que allá en Dubái Y es que esta es la semana de pelea Entre Gilberto Osurdo Ramírez Y Dimitri Vivol Por el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo Por supuesto Versión 175 libras O semi pesados Creo que es importante Recalcar que Oscar de la Hoya Que se ha tirado tanto Con Eddie Hearn Hoy se dieron la mano Uno estaba señalando Curiosamente Y ahí está la foto En pantalla La foto de Massroom Lo hacía Oscar Y la foto de Golden Boy Lo hacía Eddie Hearn Yo creo que esos esfuerzos Hay que unirlos Y hay que celebrarlos Porque al final de cuentas Es semana de Surdo Y Vivol Allá en el Medio Oriente Y hay que celebrarlo Este 11 de noviembre Desde Acapulco Guerrero México Mundo Imperial Round 0 Boristeca No Boxing No Life Y No Puedes Jugar Boxeo Promotions Presentan La velada oficial De la comisión anual Número 60 Del Consejo Mundial de Boxeo Jonathan La Perita Escobedo Frente a Misael Cabrera Por el cetro ligero internacional Del Consejo Mundial de Boxeo Desde Guatemala El invicto supermediano Lester Martínez El mejor peleador En la historia reciente De Guatemala Y muchas sorpresas Más por anunciar Nos vemos en Acapulco Nos vemos En Mundo Imperial Y para todos los hijos De la Malinche Y los incrédulos Y por supuesto Los cangrejos Aquí está la prueba De que Santo Saúl Álvarez Barragán Si se lastimó Inclusive Peleó lesionado Hace ya tiempo Pero creo que En lo previo A la pelea de Convivol Lo cierto es que Se hizo la cirugía En California Y se va recuperando Muy bien Ustedes están viendo El video en pantalla La mano de Santo Saúl Álvarez Barragán Ya operada Y bueno Solo el tiempo dirá Cuanto tiempo estará Fuera del cuadrilátero Lo cierto es que Canelo Nunca mintió Si estaba lesionado Y bueno Como podemos ver Gravemente de la mano izquierda Saludo A todos los cangrejos A los hijos de la Malinche Y por supuesto También A los incrédulos Y bueno Cerramos porque El día de mañana Triller Fight Club Y Fight Por supuesto De la mano De su presidente David Teter Harán un anuncio bestial Por supuesto De esta alianza Entre No Boxing No Life No Puedes Jugar Boxeo Round Zero Y Boristeca Así es de que Mi querida familia No puedes jugar boxeo Estamos aquí Como les digo En el aeropuerto Internacional De Las Vegas Nevada Rumbo a Guadalajara Luego a Acapulco Luego a la Ciudad de México Luego a Guadalajara Luego a Los Ángeles Y luego a Arizona Así es de que Estaremos viajando Casi 5 semanas Para servirles y traerles Lo mejor del boxeo Recuerden Que se puede jugar Fútbol, béisbol, básquetbol Ping pong Canicas y está la Barbie Pero no puedes jugar boxeo No dejen de suscribirse A nuestro canal de YouTube No puedes jugar boxeo Pendientes de lo que viene Pero también Les quiero decir De todo mi corazón Que espero que Dios Esté en su esquina Así como Dios Está en mi esquina Un beso racita Cuídense mucho Bendiciones Ay wey Se me olvidaba Suscríbase Denle like Y compartan Por favor raza No puedes jugar boxeo Hay unos vidrios